Hola chicos, bienvenidos a esta es la... Ok, ok, esta es la transmisión en vivo, esta es Resident Evil 7, espero les guste chicos, esta es la parte 1 No se olviden de dejar su pulgar arriba en el video si les gustó el video Ay, porque me da risa Dejen sus comentarios abajo, tengo chat en vivo para que quieran hablar conmigo mientras esté jugando, son más que bienvenidos Por favor, compártanme el video, no se olviden de suscribirse a mi canal si les gusta el tipo de contenidos y videos que subo Este... apreció mucho su compañía Gracias por ver, espero disfruten Compártanme el video y no se olviden de suscribirse a mi canal para videos y contenido como este Si les gustan el tipo de contenido que hago Uhhh... ustedes son muy bienvenidos Uhhh... espero que ustedes disfruten y vamos a seguir Ok... A ver, le pongo normal o manicomio Ah, caray Ah, bueno Wow, primer comentario Me muero por... terminar de hacer de niñera Y volver con mi querido marido Te echo de menos Tengo que volver al trabajo Te quiero, Ethan Te echo mucho de menos Te mando muchos besitos Adiós, guapo Tengo que volver al trabajo Te quiero mucho, Ethan Te echo mucho de menos Tenías razón Te mentí No debería, pero Solo te pido que si Encuentras esto No No te metas No Ok Ok No lo sé Vaya No sé cómo Pero está viva O eso creo Que sea una falsa Quiere que vaya a buscarla ¿Dónde está? Dolby Dolby y Luisiana Quizá me han pasado tres años Lo sé, lo sé Pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó Tengo que saber qué pasó Qué pasó ¿Qué pasó? Oye, tía 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 Tío Tía 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 Gracias. 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 ¿Qué pasa? No estaría chido No estaría chido porque como yo ya lo he jugado Como Esta debe ser mi quinta vez Ya sé que lo que va a pasar Pero lo bueno es que te puedo ver Asustarte Y si ves este video va a ser spoiler Así que No estaría chido Porque no te voy a ver asustarte Este será spoiler No estaría chido No estaría chido ¡Vamos! Trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblarse. El nuevo me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Una idea. Grabamos del interior primero y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes, otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Perfecto. ¿Ya grabamos? Vale, vamos. Bueno, ¿en qué tuburio estamos? Bueno, ¿en qué tuburio estamos? ¿La bahía está? ¿Está encantada? Joder, yo era presentador, ¿sabes? Eras el sustituto Bid. Los findes. ¿Cómo dices? Nada. ¿Cuál es la historia, André? Familia desaparecida, granja abandonada, un asunto turbio. Lo normal. ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años Clancy, graba esto Será una buena toma Así que, una familia de paletos desaparece ¿Paletos? No, los Baker Jack y Margaret Baker Y eran gente tranquila, no retrasados Muchos rumores sobre su hijo, Lucas Una mala semilla ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos Menos mal Que estoy vacunado Aunque Esto serviría de fondo Andre, ¿qué opinas? Andre Andre ¡Andre! Clancy, ¿has visto a Andre? ¿Dónde estás? ¡Esto es para flipar! La última vez que trabajo con este tío Los productores van y vienen Pero Un buen cámara como tú, Clancy Pégate a mí ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? ¿Qué? Andre ¿Dónde estará? Andre, ¿dónde coño estás? No manches, acaban de entrar Y ya lo mataron, casi El diablo Y nos tiramos a tomar por culo Y ya lo mataron 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 ¿Por qué tanta violencia? ¿De qué coño está pasando? Oye, pues me la está haciendo de tos. Hombre vieja loca, estoy por allá. Al final, no, no. Sí. Sí. Y sí. No, 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 no. Técnico. No, 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 no. Técnico. 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 Vámonos Hasta creen En de chiquita Pero me ha dolido Me ha dolido mucho Me ha dolido Quítalo hijo, quítalo Veamos, cómo te sientas Vamos a la fregada Este trabajo Debo detenerla Esta acabada Lo prometo Voy a quemarlo Todo Quítalo Me ha dolido ¡Ah, qué estúpida! Tengo mucho sin jugar este juego ¡Ah, qué estúpida! ¡Ah, qué estúpida! Tranquila, vieja, tranquila ¡Estúpida! ¡Hija del nado! ¡Ah, qué estúpida! ¡Qué me estás ocultando! ¡Nada! ¡Nada! ¡Agárase para allá, mujer vieja loca! ¡Para eso nadie las quiere! ¡Ah! ¡Hija de tu madre! ¡Ya me voy a matar! ¡Ana, qué mala puntería! ¡Me cae! ¡Ah, ya se murió! ¡Te quiero! Bienvenido a la familia No, no es la primera vez Es como la quinta vez No te mueras ¿Qué puede hacer? ¿Te cuento chistes? Bah, dime algo ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? ¡Arriba, dormilón! ¡Es la hora de la cena! ¿Quiénes sois? ¡Y mía! ¡Es rico! ¡El buen hijo de puta no sabe apreciar un mangar! ¡Poca! ¡Oh! ¡Dios! ¡Joder viejo! ¡Otra vez no! ¡Apártate, Marguerite! ¡Ay! ¡El chico no va a comer! ¡Noche! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! 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 ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No está comiendo! ¡Ya tú está comiendo! ¡Cállate una puta! ¡Ya es para él! ¡No! ¡Eres un hijo de puta! ¡No lo jodito hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! ¡Se soñía que iba a ser una cena especial! ¡Ven aquí, chico! ¡El cargador! ¡El cargador! ¡Wow! ¡Se me movió! ¡Oh, no! ¡La cámara! ¡Mi cámara! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ahí está! Porque uno nunca sabe, no manches Acá en Ecuador van a ser la una y media Hacemos la madrugada También acá ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ahí está! ¿Quieres que le hagan como Pikachu? No manches Las mujeres me llaman feo hasta que descubren el dinero que tengo Y cuando lo descubren me llaman feo y pobre Ah, no manches Pica, pi No, 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 espérate, espérate, me salió feo Pica, pi, pica Ahí está ¡Pi, Pikachu! ¡Pi, Pikachu! Anda, tengo mucho que enojo con esto Va a tirarse la nube ¿Quieres? ¡Pi, Pikachu! Gracias. La metralladora. Gracias. De donde quiera que estés. La metralladora. La metralladora. La metralladora. La metralladora. ¿Ya me vio a la fregada este güey? ¡No te muevas! ¡Hijo de tu madre! Vámonos. ¡Abré! ¡Abré! ¡Estúpido! A pesar de que tengo tanto tiempo que he jugado este juego, me sigue dando el mismo estrés. ¿Qué fue un grito? ¿Qué le dice un tonto a un tonto alto y un tonto nano? ¡No! Mira un tonto y medio... ¡Ay! ¡No me eches! ¡Ay! 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 ¿Por qué no te gustó solo porque cambia? No me gustó el 6. No me gustó tanto que digamos el 6. O sea, me gustó pero no me gustó. No, como ese chiste de... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Me están molestando los niños! ¡Dicen que soy gay! ¡Ah! ¡Pégales con la bolsa! ¡No se dejen mijo! ¡Pégales con la bolsa! ¡No se dejen mijo! ¡Pégales con la bolsa! Porque no es un resident y la historia no tiene sentido. O sea, si te pones a pensar, resident, residente, evil, o sea, malos, pues, más o menos. O sea, los residentes estos son malos. Aparte, a Chris le hicieron bien homosexualote. ¿Cómo que los hicieron homosexuales? O sea, ¿sí salen? O sea, ¿sí salen? O sea, ¿sí salen? O sea, ¿sí salen? Gritas bonito Menudo encanto Menudo encanto Ah, ya me acordé Ah, no me he acordado Lo tienes en español De España, tía Pues qué quieres que haga, tía Pues Es el único español que tiene Aquí ahora sale Y la viejita ya no está Cortilla ya no está Ah, no manches Ok, no me acuerdo que iba de aquí Ahí está Yo dije, ¿por qué no salía? Tiene que ayudarme Eh, un momento A ver ¿Vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Yo no, no Vale Mire, hemos recibido avisos De personas desaparecidas No lo entiende Tengo que salir de aquí Cálmese No me está escuchando Aquí hay un puñado de fanáticos Tratando de matarme Bien, déjeme decirle algo La situación en la que se encuentra Es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo Tenemos a varios desaparecidos Y no puedo descartar Que un extraño como usted Este implicado Dígame Mire 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 Bien Eso está mejor Nos vemos en el garaje Allí hablamos Espera Présteme su arma Debe haber perdido la cabeza Mire Oficial Ayúdame Vale Ayúdame Quiere ver mi esquela en los periódicos O quiere ser el héroe que me salvó la vida Hey Un triste cuchillo Vamos Cójalo No puedo darle más Ahora vaya Al garaje Ya ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Pues Muchas cosas, tío Como eso Y no puedo creer que no le puedo quitar la cinta con los dedos No 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 Que ande con ese chiste A ver si lo mato Sí, tenemos que salir de aquí. Antes tiene que decirme qué hace aquí a estas horas. ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Aunque se lo cuente, no me creería. Inténtelo. ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! ¡A la mierda! ¡Voy a matar a todos! ¡Toma, estúpido! ¡Esa hoja es tuya! ¡Esa hoja! ¡Vamos a terminar esto, tú y yo! ¡Oh, sí! ¡Vamos a dar un paseo! ¡No, no, 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 no! ¡Esta juego! ¡Esta es locura! ¡Lo me logra! 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 Ah, que la estupida madre, hombre Ay, güey, no veo Vete la frega Hey, gracias Tienes un momento, chaval Estás a poder No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, hell no No, 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 no Thank you Thank you I'm tired. Why do you want to see me though? Watch the video, not me. Like, just because I have a camera doesn't mean I'm gonna be naked in front of it. Like, duh. This is not about me. It's about it. It's about the game. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck with his life? Totalmente. No. Whatever. Whatever. What the fuck? ¿Qué pasa? No, you're not. 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 Oh, you're not. No, 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 you're not. ¡Muérete! 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 ¡Ah! 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 ¡No suba! ¡Oh, Dios mío! ¡Ok! ¡Qué bien! ¡Lo maté! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¡Ganzua! ¡Ganzúa! ¡Oh, ganso! ¡Ah! ¡No sé cómo se pronuncia! ¡Ay! No estoy segura si voy a usar eso Bueno Nada Nada que no pueda hacer Algo que me diga Algo así 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 Algo así